Oiga, le cuento que se dio a conocer que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteriza de Estados Unidos ha expulsado en los últimos meses a bebés recién nacidos junto con sus madres inmigrantes indocumentados que cruzaron la frontera. Con el argumento de la diseminación del coronavirus, el gobierno de Donald Trump endureció aún más su política migratoria, lo que derivó en la expulsión de miles de migrantes, ¿qué le parece? Una persona perdió la vida y varias resultaron heridas tras un tiroteo en una iglesia metodista de Starville, esto en la localidad de Winona, en Texas. En un comunicado, el gobernador Greg Abbott lamentó lo ocurrido. Tras extender sus condolencias, agregó que el sospechoso había sido arrestado. En un país donde en este 2020 hubo mucho, mucho más denuncias de personas con armas.